Esta ocasión donde estaba la falta penal de David García sobre Teo Hernández No había discusión, el árbitro sancionaba la falta penal, tanto así que el francés criado en España tendría que ser atendido Y de esta forma el venezolano Cristian Santos ejecutaba el penal que le daría la victoria a la vez Tercera victoria para el equipo de Mauricio Pellegrino en lo que va de la liga Frente a Granada en casa, frente al Barcelona como visitante y ahora frente a los Asuna también Mientras que el equipo Pamplonica sigue metido en problemas